Eso, ya estamos de vuelta con mucho más de Trendeando y ya estamos en la última parte del programa y no podíamos dejar de lado lo que venimos hablando durante todo este programa el día de hoy que es sobre el viernes 13, pero vamos a darle la bienvenida a nuestro querido astrólogo de cabecera Carlos Javier Aranzales para hablar sobre todos los mitos que rodean al viernes 13 y además para que nos cuentes si esto tiene algún efecto sobre los signos del zodíaco que me encanta como los dices ¿Cómo estás? Bienvenido Bueno, no, me encantaba estar aquí con ustedes muchachos La verdad, el tema del viernes 13 es, el viernes representa las emociones, representa la parte femenina, la parte artística El 13 es el número que representa los cambios, la muerte, las cosas así fuertes La diferencia entre el viernes 13 y un martes 13 es que el martes lo rige el planeta Marte justamente y se hace más caótico, más dramático, más de guerra, más de conflicto Que más que todo en Latinoamérica se ve el martes 13, ¿cierto? Exactamente Y en Norteamérica es el viernes El viernes 13, exactamente Ahora dices, hablas de rápidamente, te interrumpo, dices viernes y lo relacionas con la parte femenina O sea, con las mujeres, o sea, las mujeres son de mala suerte O sea, hoy nos tienen que aguantar O sea, ¿qué pasó? Porque es viernes 13 O sea, ya entiendo, gracias compadre Carlos, a mí por favor, explícate Sí, ayúdala Bueno, lo que pasa es que este tipo de eventos afectan directamente la psiquis humana ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros los hombres tenemos un poquitico más de resistencia en ese aspecto Las mujeres son más vulnerables a este tipo de energías, a este tipo de predicciones A este tipo de rollos, de cuestiones de esas que Y creemos más también Claro, la susceptibilidad Entonces, ahí es donde está la situación Entonces, por eso, el viernes 13 afecta mucho más a las mujeres, a la energía femenina Y el martes 13 afecta directamente a los hombres, o a la energía masculina Una pregunta O sea, tiene que ver que de pronto hay como todas estas energías se vuelven como colectivas Y entonces realmente sí puede volverse como la mala energía Porque se junta Claro, claro, pues en realidad la situación esta del viernes 13 Tiene que ver necesaria y directamente con el cristianismo ¿Cuándo nace el tema del viernes 13? Cuando un día viernes fue crucificado y Jesús el Cristo Y en ese momento, pues viene la parte susceptible de él, ¿no? Su parte, digámoslo así, femenina o su yan Entonces dice como que, padre, me has abandonado O sea, que viene la inseguridad, el miedo, los temores En un momento tan difícil De ahí nace el viernes 13 Y de ahí que hoy justamente los nacidos bajo el signo de Virgo Estén repitiendo esas mismas palabras No padre, si es que me vas a abandonar Sino que mi marido me va a abandonar Mi novio me va a dejar Ay, Dios mío, ¿pero qué está pasando? Yo siempre estoy en modo Virgo viernes 13 Porque las virgonianas hoy están recibiendo esta energía más directa Del tema, ¿qué? Del tema de inseguridad, de incertidumbre Y les está afectando su psiquis y su autoestima Por eso, virgonianas, ustedes O virgonianos en general Porque pues estamos hablando de los signos en general Tienen que trabajar en esa confianza En esa autoestima Y pues nada, mírese un espejo Y definitivamente tiene que darse su valor Y tiene que proyectarlo allá afuera Para que no le afecte Tú no eres Virgo, ¿no? No, pero Cuidado Según lo que él acaba de decir Yo siempre estoy en modo Virgo viernes 13 Oigan, chamacas Pues yo soy Tauro Y me gustaría saber acerca, Javier ¿Cómo nos va a afectar a los Tauro? A ver si Bueno, fíjate, los Tauros en este momento El viernes 13 les afecta directamente En el tema profesional O sea que empieza, por ejemplo ¿Será que sí le cae bien a mi jefe? ¿Será que sí salió bien lo que hice? ¿Será que sí? A la compañera Por eso es que me está mirando feo O cosas así relacionadas con la parte laboral Por eso los Tauro Tienen que tener la seguridad Que lo que están haciendo Lo están haciendo perfectamente bien hecho Que lo que están ganando es bien poquito Pero que por ahora aguántese con eso Pero Podemos saltar a otro O sea, no podemos pedir aumento Este día de hoy Mire, ya cancelado Cambiemos de signo Pero además Dice la mitología Que si están en eso Por favor le traigan regalos A las compañeras Ahí te dejo el dato Los cupcakes Cositas así Cambiemos a Sagitario Que es mi signo El mejor signo de todos De la comunicación La comprensión La alegría Y ahora con ustedes Nuestra nueva astróloga Aquí no veo nada de incertidumbre O sea, aquí lo vi clarísimo A ver Miren Para el signo de Sagitario El tema hoy es 100% emocional Todo lo que tiene que ver Los que tienen allá sus hijos Entonces pensando ¿Qué está haciendo mi hijo? Si le estoy dando buena educación Si le estoy dando buena comida Si le estoy dando La señora que me lo cuida Si todo ese tipo de preguntas Es normal que en un viernes 13 Como hoy A un Sagitariano Que como aquí bien decía Mi compañera y colega astróloga De que definitivamente Son tan sueltos Tan libres Que no les van a En este día de viernes 13 Les da mucho el tema materno O todo lo que tiene que ver Con la gente que ellos cuidan Porque los Sagitarianos No necesariamente Tienen que tener La gran familia De hijos Pues Sino que Todo aquel Que incluso sea su amigo Lo toman como un hermano Como un hijo Y les preocupa O sea, son muy cuidadosos O sea que Es más bien Como que se preocupan más Por lo de su núcleo Y por los que ellos aman Perfecto Entonces vamos ahora A ver con los otros signos Que tú tengas ahí En tu A ver Para como tú quieras Exactamente No, no Dime el que tú quieras Géminis A ver Géminis Hágale Ah, vámonos Pues los geminianos En este momento Todo lo que tiene que ver Con el tema De sus planes Y sus proyectos ¿Por qué? Porque en este momento Está como que mira Se está terminando el año Y van a recibir A revisar la lista Esa que hicieron A principio de año Y van a ver que No han cumplido Ninguno de esos objetivos Y que ya de las 12 Uvas que se comieron A las 12 de la noche Pues que definitivamente Ninguna da resultado Entonces se empieza Como la incertidumbre Y a presionarse Porque antes que todos Los geminianos Están trabajando En este momento Con mucha presión Sobre ellos mismos El tema del amor Sigue la misma cosa O empeorando El tema laboral Sigo más aburrido Y me cambiaron el jefe Y este vino peor Y así sucesivamente Entonces Lo que hay que hacer Es relajarse Tener Dar gracias a Dios Que ya solo faltan Dos meses y medio Casi tres Para volverse a comer Las otras 12 Uvas Y renovar los planes Y los proyectos Projito y cooperando Las metas Sí Esas metas Hay que renovarlas Que más que todo Aquí hemos hecho Muchos especiales Sobre metas Y conceptos Que tenemos Para el año que viene Y lo que queremos lograr Y casi siempre Muchos expertos Han venido para acá Y han dicho Que la mitad De esos deseos De esos deseos De esas metas No se cumplen Y la otra mitad Nos cuesta bastante Bueno Cáncer Los cánceres Están en un momento Bien importante Porque ellos Todo lo que tenga que ver Con sus amistades O sea que Mira No me volvieron a llamar Yo sé que hicieron una fiesta Y no me están invitando Hoy viernes 13 Están celebrando el día Las brujas Ya anticipaban No sé dónde Y no me han dicho nada O sea que Hay la tendencia Que los cánceres Se sientan un poco Desplazados Por parte de sus amigos Familiares cercanos Y lo que les digo Es que se están dando Mala vida Porque no es cierto Ya un poquito más adelante Cuando se den cuenta Las circunstancias Hicieron Que de repente Hoy no los inviten Pero no es porque No los quieran O sea que No lo tomen a pecho No lo tomen personal Hablemos del rey Hablemos de Leo No, Leo me encanta Sí Es el rey Entonces Se nota que el marido Es Leo Pero bueno Entonces Entonces miren Los Leo En este momento Los Leo Tienen que tener Mucho cuidado Viernes 13 Porque a diferencia De Virgo Que tiene la energía Por debajo Y la autoestima Abajo Ellos tienen Un sobresalto De autoestima De ego Entonces ¿Qué pasa? La luna La luna Está hoy Viernes 13 Está creciente En el signo Justamente de Leo Entonces ¿Qué quiere decir? Que hay doble energía Para ellos Quiere decir Que los Leo Se están tomando La cosa Atribuciones Que no les corresponden Cosas por ahí Por ahí Que no van al caso O sea Que Leo Por favor Respiren profundo Y tómatela Relajado Exactamente Y haga un marco Más grande De la puerta Para que entre usted Y entre el ego Pero También También Está como el chiste Costeño Un velorio Con dos ataúdes Uno chiquito Para el cuerpo Y otro grande Para la lengua Vamos con un signo Muy lindo Libra No soy Libra Por cierto Pero me gustan mucho Es así Los Libras De una Libra De ternura Una belleza Mira los Libras Esta posición Del viernes 13 Les queda en la casa Número 3 Que quiere decir La casa 3 Es la casa que corresponde A la comunicación A la mente Quiere decir Que aunque no estén Manifestando sus miedos Sus temores Sus inseguridades Están ahí como dándole mente A cosas que no tienen validez Porque están gastando el tiempo Gastando su mente Gastando su energía En cosas que no valen la pena Entonces el consejo Para los Libras Es muy sencillo Pues al bagazo Poco caso Y sencillamente Hay cosas que no Ameritan Tanto gasto de energía Así de sencillo Exactamente Y al que Libra Al que Libra Que le quede el guante Que se lo ponga Uy María Preguntó por algo Scorpio Miren los Scorpio En este evento Les queda en la casa Número 4 La casa número 4 Es de la familia La casa donde viven La casa física Su templo La familia Sus ancestros Sus antepasados Y es muy normal Que hoy viernes 13 Si o si A los Scorpio Les esté pasando Algo muy interesante Relacionado Con su familia O sea que la hermana Que lo metió en chismes A mi ya me pasó eso Esta mañana Ay Dios Así sucesivamente Todo lo relacionado Chismes Enredos Comentarios Todo lo que tiene que ver Con la familia Que si dijeron Que si no dijeron Entonces Lo mejor que pueden hacer Para salir de este trance Scorpio En viernes 13 Es ponerse a limpiar Decorar Desenmanchar Los baños Porque esa actividad Casera Aunque es una terapia Que querían Que le mandaran Los puso a hacer oficio Si 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 Claro Pero como en esta cultura Tan horrible latina Siempre estamos esperando Que nos manden Un amuleto Un riego Un talismán Una velita Detrás de no se donde No pongase a trapear Y un limón en cruz Hay un limón en cruz Y metí en el carro también Entonces no señores A limpiar Porque una mente Tan desocupada Tiene que tener oficio Bueno Y oficio que hacer lo mejor Ahora si mi rey Capricornio Que yo creo que son Los más difíciles Del zodiaco No necesariamente No es que sean tan difíciles A los Capricornios Según la pareja Se vuelven difíciles Son muy tercos Pues debería ser muy fácil Porque conmigo es muy fácil Bueno En otro segmento De esta radionovela Luego cubriremos este tema No miren Los Capricornios Hoy están teniendo Un día bien interesante Que este evento Se cae en la casa Número 6 de ellos Que quiere decir La casa 6 Es la casa del servicio Es la casa de la salud De la paz De la tranquilidad De los hobbies Por eso hoy Como terapia Para no darle importancia A nada de esto El viernes 13 Aunque ustedes Capricornianos No tienen ningún problema Con esto Porque son fríos Muchas veces un poco despiadados Un poco indolentes Entonces hoy Sigan la línea Y váyanse a jugar golf Y si no hay mucho presupuesto Váyanse a jugar fútbol Yo creo que faltan dos signos Acuario y Pisis ¿Cierto? Los acuarianos Y aries también Faltan tres signos ¿Qué podemos decir En línea general Porque se nos acabó el tiempo Nos encanta estar contigo Pero es que hablas tan rico Que se nos va el tiempo muy rápido Se nos va el tiempo muy rápido Listo Entonces Aries Para los aries Hoy es un día Donde tienen que enfocarse En la economía Y lo más importante Es no gastar dinero En cosas innecesarias Básicamente Los pisianos Los pisianos Lo que A donde se tienen que enfocar En este momento Es en no hacerle la vida imposible A su pareja O no transmitirle Sus culpas Transferencia de culpas Y todo eso A su pareja Porque definitivamente Eso está bien mal ¿Y cuál fue Otro que nos faltan? Los acuarianos Entonces los acuarianos Son los últimos En este recorrido Y para ellos El evento Se da en la casa Número 8 Y dice La casa 8 En la casa Que muchos no le dicen Casa Si no le dicen La cama 8 Cualquier situación De estrés Que estén pasando Mis queridos acuarianos Con todo este tema De desinformación Acerca del viernes 13 Pues ustedes Lo pueden nivelar Equilibrar Con unas cuantas caricias Con unos cuantos besos Con un poco de pasión Con respiración profunda Y eso Locura absoluta Y qué bien Te quedó eso Para el viernes Qué mejor manera De terminar con esto Que nos habí Muchísimas gracias Gracias Nos cantamos Nos cantamos